Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximilien Obrón y Luján Juica. Como verán, este año, On Demand, renovados. La nueva co-conductora de este espacio nos acompañará, Luján, a lo largo de todo el 2023. Sí, sí. Muy bien. Ya conocen el formato. Hablamos cada semana de temas de tecnología, redes, mundo tecno. ¿De qué en particular? De lo que ustedes nos pidan. Vamos armando los contenidos bajo demanda. Así que ya saben, ¿qué tienen que hacer? Nos tienen que seguir y si vos querés, nos podés pedir desde ya tu tema, del que quieres que hablemos. Escribinos a las redes del Multimedio y ahí estaremos con atención preparando el tema de la semana. Bueno, esta semana, para empezar, para arrancar, hablar de aquello que nos interesa, tendencias. ¿Qué esperamos para 2023? En el tema de nuestro programa, las redes, la tecnología, ¿cuáles son las tendencias 2023? ¿Qué parece, Luján? Y yo quiero saber acerca de TikTok. Número uno en el puesto, TikTok. De las cinco tendencias esperadas para este año, en el primer lugar, según los especialistas, los medios especializados, seguirá TikTok siendo la aplicación, la red social con mayor cantidad de descargas, con mayor uso y seguirá ganando usuarios. Sigue cada día ganando usuarios porque yo soy una consumidora de TikTok y es increíble cómo las personas están consumiendo todo el tiempo TikTok. Yo, por ejemplo, me paso horas sobre horas y no me doy cuenta cuando uso la aplicación. Hay toda una generación que solo conoce TikTok. De hecho, el año pasado hablábamos en uno de los programas que hay un corte etario, una generación completa, que hasta consume noticias e información exclusivamente por TikTok. Tal cual. Yo, por ejemplo, creo que consumo más información acerca de todo, más por TikTok que por las redes sociales, por otras redes sociales como Instagram, Twitter. Creemos que no se equivocan los expertos, lo veremos a lo largo del año. Esta red social es o será la que durante el 2023 marque tendencia. En segundo lugar, la aplicación de nuevas redes, nuevas aplicaciones, nuevos formatos. Estaba escuchando sobre nuevos formatos, una nueva aplicación que permitía mandar fotos, se prendía la cámara sola. ¿Me puedes hablar un poquito más de eso? Hay una serie de aplicaciones que sobre el cierre del año pasado y el principio de este año hubo muchos cambios. Una de ellas es BeReal o BeReal, como la quieran pronunciar. Una aplicación que anunciaban los expertos y va a ser el boom. Que a una determinada hora del día te avisa, te tenés que sacar una foto, estés como estés. Y te abres las dos cámaras, hablamos en uno de los programas del año pasado de esta aplicación y sacás una foto real. ¿Qué es lo que estás haciendo? Podías no hacerlo. En Argentina no tuvo mayor desarrollo, mayor cantidad de descargas. No, en Argentina yo por ejemplo no la vi, la escuché nombrar por Twitter, pero no la vi en Argentina y mucho menos que en nuestra provincia. De hecho, el gran cambio que no lo preveían ninguno de los informes de cierre del año pasado son aquellos que tienen que ver con los chats de inteligencia artificial. Aparecieron sobre comienzo de este año y generaron un boom. De hecho, hoy todos los medios especializados hablando de chats de inteligencia artificial, científicos, académicos, papers. Hoy es el tema del momento. De hecho, se prevé hoy, que ha cambiado de diciembre del año pasado, que entre los grandes desarrollos y las aplicaciones que van a aparecer tienen que ver o están basadas en servicios de inteligencia artificial. Basados como subsidiarios de alguno de estos chats o de los que generan imágenes, los que generan algún contenido. No necesariamente lo original, sino servicios de inteligencia artificial. Vamos al puesto número 3. En el número 3 aparece el predominio del audiovisual. Sigue el audiovisual, siguen los Reels. Seguirán haciendo Reels. Sí, si yo te hablo de TikTok, también te hablo de la competencia, que son los Reels. Uno como usuario de Instagram, cada vez que publica contenido, uno ve que si publica una imagen, muchas vistas no tiene. Entonces, sí o sí tiene que empezar a publicar videos, 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 para que tengan más visualizaciones. Y no solo Instagram. Instagram hace esto porque TikTok hizo esto antes. Es el gran éxito de TikTok. Y lo que ha generado es que sean las propias redes las que privilegien el contenido audiovisual sobre el resto de los contenidos. Y tal como indica Luján, los usuarios qué hacen. Y si este contenido se ve más, creo este contenido. En aquello del privilegio del contenido generado por los usuarios, el audiovisual es el que manda. O sea que este año vamos a ver mucho audiovisual, mucho videíto. Y el tema es cómo lograr que los usuarios se copen más, generen más hondo con hacer esos videos. Por lo cual seguramente habrá muchos desafíos. Sí, muchas tendencias de canciones. Mucha tendencia. Veremos qué van inventando. Porque ahí son los usuarios los que van poniendo la tendencia. Pero sin dudas va a ser todo absolutamente audiovisual. Tal cual. En el número 4, y para no olvidarme, sigue fortaleciendo LinkedIn. Aquella red de la que muchas veces hablamos, pero dicen, ¿qué es LinkedIn? Hay algunos que es la red con la que manejan su vida. Pero hay toda una generación completa, como que la mira, como diciendo, ¿qué es esto? Claro, todavía no se van centrando y no van investigando qué es más esta aplicación. Esta aplicación lo que permite en su principio, les permitía buscar trabajo. Buscaban entre empresas, uno dejaba su CV y permitía buscar esto del laburo, ¿no? Sí, crearse un perfil además, con datos de su biografía, donde muestra toda tu carrera laboral o profesional. ¿Qué hice cuando empecé a trabajar? Recomendaciones de mis colegas, ex compañeros. Tiene un montón de herramientas internas que permiten construir todo mi recorrido laboral a partir de la propia red. Sin embargo, de a poco la red ha ido moviéndose y modificando algunas cuestiones. Muchos usuarios por ahí tratan de usarla en forma homóloga, digo, similar a Facebook. Y son los mismos usuarios los que te ubican y te dicen, no, esto es LinkedIn, es una red profesional. Una cosa para acá, otra cosa para allá. Hoy, la mayoría de las empresas empezaron siendo las grandes empresas, hoy medianas y pequeñas empresas e instituciones buscan trabajo exclusivamente por LinkedIn. Hoy uno busca trabajo, ni hablar en el exterior o en grandes, grandes empresas y medianas empresas, entra a LinkedIn, buscan la parte de búsqueda de empleo, está todo ahí. Por lo cual es muy importante tener actualizado el perfil quienes estén en búsqueda laboral, porque algunas en el momento de la búsqueda, obviamente, mandas el currículum. Hay otras donde entras a una plataforma interna o de la propia red o un tercer servicio que te permite llenar tu currículum. Y hay otros que directamente te stalkean. Ven lo que tenés declarado, quién sos, qué declarás. Entonces, es importante ir construyendo toda tu imagen y tu propia identidad en una red social, en lo relacionado al mundo laboral. Vamos con la quinta. ¿Llegamos a la quinta? Sí, estamos en la quinta. Seguirán los recortes de personal en redes sociales y esto se va a hacer mucho más evidente en los fallos que hay en las redes. Qué manera de echar gente el año pasado y este año sigue en las diferentes aplicaciones. Entonces, arrancó Twitter con la compra de Elon Musk por parte de Twitter. Lo primero que dijo es, me sobra la mitad de la plantilla. Echó a la mitad de su persona. Empezó de a menos y hoy está en la mitad. Hasta ahí parecía una noticia gravísima para sus empleados, pero de índole empresarial. El problema es que esas personas no estaban al vicio, cumplían una función. Y hoy esa falta, esa ausencia, se hace evidente en los errores que aparecen en las redes. Desde... Por ejemplo, el visto de verificación. Ahí está. Si yo antes quería tener la tilde azul, ¿qué hacía? Le mandaba un mensaje a Twitter, pidiéndole que por favor chequee mi perfil, a ver si yo podía conseguir esa tilde y tener todos los requisitos. Lo que pasó hoy es que yo puedo comprar, la puedo comprar en dólares, la compro en dólares y es como que ya está, la tengo. Pero hay muchas cuentas falsas, muchas cuentas fake que tiran la tilde y no hay nadie quien chequee eso. Uno de los errores es el que acabo de comentar. En Facebook sucede exactamente lo mismo con las denuncias, los reportes que uno hace, el tiempo que demoran o que no los validan. Va a ser una tendencia, sigue siendo noticia, que se sigue despidiendo gente de las redes sociales, seguirá siendo noticia los fallos. Es algo evidente que la propia inteligencia artificial y los procesos automáticos al interior de las redes no lo solucionan todo. Seguiremos viendo mucho fallo este año. Y esas fueron las cinco tendencias de lo que esperamos para este 2023 en redes sociales. Somos On Demand. Y estamos On Demand. Hasta la próxima semana, estamos en el Multimedio Unlar.